Este viernes fue declarado culpable el autoconvocado Ulises Rivas, quien estuvo preso cuatro meses después de regresar del exilio. Lo acusaron del delito de robo agravado en perjuicio de cuatro personas. Bueno, en principio que la autoridad judicial, Nela Gallardo Ríos, la juez de juicio de aquí de Chontales, de Gigalpa, determinó la responsabilidad asombrosamente de Ulises José Rivas, cuando los testigos del Ministerio Público fueron notoriamente contradictorios, porque tanto en la acusación como en el intercambio de pruebas que ofreció el Ministerio Público, se hablaba de que supuestamente Ulises había ingresado con un cuchillo para robarse un celular de segunda mano y aparentemente robarse unos sombreros usados. Pero ya estando propiamente en la audiencia de juicio, ellos dicen que lo que hicieron es que supuestamente entraron algunos que Ulises se había quedado en la parte de afuera y que más bien ahí lo que hubo es supuestamente un chilillazo que se le dio a una de ellas. Esto definitivamente cambia totalmente la versión del Ministerio Público, pero aparte de eso, a la hora de evacuarse la prueba documental del Ministerio Público, lo que aparecen son unas fotocopias que prestan muchas dudas, no tienen valor legal alguno, porque esto tenía que haber sido cotejado de acuerdo con su original o bien introducir las originales o a través de un federatario público por haberle dado el razonado. El abogado Julio Montenegro de Defensores del Pueblo informó que la autoridad judicial determinó la responsabilidad en Ulises, a pesar que los testigos del Ministerio Público fueron notoriamente contradictorios. Desde un inicio, cuando me dieron la palabra, yo le dije a la señora jueza que yo todo lo he puesto en manos de Dios y que si Dios quiso que yo llegara a ese penal a ver todas las anomalías que habían ahí, fue porque Dios tenía un propósito en mi vida. Agradezco a mis hermanos, a mi familia, porque siempre estuvieron conmigo, a los defensores del pueblo. Nos siguen sangrando, nos siguen dando golpes bajos. Y eso nos duele como chavalos que soñamos con una Nicaragua libre, inclusiva, donde se respeta nuestros derechos. He asumido desde un inicio este reto porque yo sé cómo un día salimos a las calles todos juntos. Y es por eso que hoy le invito a todos los movimientos sociales, mi movimiento ambientalista que ha estado conmigo siempre, a unirnos. Solo así lo vamos a poder derrotar, de la única manera. Para Noticias 12, Castalia Zapata.